La terrible partida de la actriz Christian Bach, trae consigo diferentes incógnitas entre los cibernautas, quienes se preguntan el motivo exacto de la muerte de la estrella. Recordemos que la familia de la actriz Christian Bach mandó un contundente mensaje en el que se informó del deceso y se pidió respeto por el dolor que representa la partida, motivo por el cual no se brindaron más detalles acerca de la causa de muerte. Esto decía el mensaje, por este medio queremos compartir con ustedes una pena muy grande para esta familia. La actriz Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019 debido a un paro respiratorio. Un hecho que generó impacto fue que la noticia se difundió a los medios de comunicación hasta este día y nadie sospechó del asunto porque la actriz Christian Bach permaneció alejada del medio debido a que antes reportó que tenía problemas de salud. A raíz de lo ocurrido, la página Unión Jalisco narró que Christian Bach podría sufrir de alguna enfermedad crónico-degenerativa que fue la verdadera causante de su partida, un hecho que permanece en el plano del rumor. Asimismo, los internautas prosiguieron con el rumor sobre el motivo de la muerte de Christian Bach al punto de expresar que la actriz padecía una enfermedad que la destruyó completamente. Los usuarios pensaron que el esposo dijo anteriormente que Christian Bach sufría por problemas de las vértebras, pero dicho percance no deriva en un paro respiratorio. Incluso, se dijo que Christian Bach tenía cáncer, un hecho que nunca se desmintió y que si uno piensa a detalle es algo triste, ya que la actriz seguramente sufrió mucho antes de partir al otro mundo. Por el momento no se tiene más información sobre las causas del deceso de Christian Bach, motivo por el que los fans deberán conformarse con la versión brindada por la familia de la actriz. Fotografía, Instagram con información de Publimetro, las estrellas y mundo hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias por ver el video!